Bueno gente, estamos aquí en un vídeo donde, bueno, yo no sé hacer estos vídeos, ¿vale? Ya lo sabéis, pero es que mira, estoy hasta los huevos, yo estoy de un fin de semana cabreado, ¿sabes? Y tengo que aguantar estas gilipolleces, ¿vale? Esto, estoy aquí leyendo y tal, ¿vale? Y aquí, el señor Chocas se nos queja, se nos queja porque gana menos dinero, ¿vale? A ver, señor Chocas, Chocas y gente como tú, si lo que estás buscando es una excusa para irte a Andorra, ¿vale? Vete a tomar por culo a Andorra y deja de llorar ya, ¿vale? Dejar de llorar, ¿vale? Tío, es que, ¿en qué mundo vivimos, tronco? ¿Nos estamos quejando? O sea, ¿se está quejando por estar allí sentado al cazucillo, como estoy yo ahora mismo? Y ganar un montón de dinero, yo no te estoy diciendo ni que hagas mal contenido ni buen contenido, a mí eso me da exactamente igual, ¿vale? ¿Quieres dejar ya de llorar en cierta parte, tío? Yo te entiendo que, tío, te lo has ganado, enhorabuena, tronco, eres el puto amo, ¿vale? Pues, tío, pues vive y ya está y vete a tomar por culo a Andorra, tío, pero mira, este es tu canal, ¿eh? Este es tu canal, mira. Mira qué súper canal, ¿vale? Una partida de mierda, ¿vale? Ya lo tienes, estos son 120 euros, para que no lo sepa, ¿vale? Bueno, a ver, a lo mejor me equivoco y me cuelo, ¿vale? Pero hasta donde yo sé, te dan un euro por cada mil visitas, YouTube, ¿vale? Bien, has hecho una partida del LOL, la has subido a YouTube y te va a dar 120 pavos, ¿vale? Haces una review a una puta pizza de 20.000 y tienes aquí otros 300 y pico pavos, o 200 y pico, perdóname si no lo sé exactamente o no sé los contratos que tenéis, ¿vale? O sea, Tonco, tío, ¿sabes? Tú sabes, o sea, tú sabes el esfuerzo, o sea, tú sabes lo que, lo que tiene que ganar mi mujer para ganar, vamos a ponerle que entre los dos vídeos ganas 200 euros, 200 euros, ¿no? No lo sé, 200 pavos. ¿Tú sabes lo que tiene que hacer mi mujer para ganar 200 pavos? ¿Vale? Mi mujer no entenderá el mundo, ¿vale? Pero mi mujer está luchando por un mundo mejor, ¿vale? Que es combatir contra el cáncer, ¿vale? Está en un laboratorio trabajando para combatir contra el cáncer, con ciertos hospitales donde le dan muestras de gente con cáncer para atacarlo, ¿vale? Y mi mujer no va por ahí llorando por las esquinas, al revés, está encantada de ser jefa y de tener un dinero, ¿vale? Y tú vas llorando por las esquinas porque Twitch te está quitando dinero. Vamos a ver, chaval. Yo no sé si has trabajado en tu vida, me imagino que sí. ¿Vale? Por favor, vamos a mostrar un poquito de respeto y un poquito de educación para las personas que realmente están trabajando y levantando este puto país. ¿Vale? Que haces un vídeo de competitivo con el retrasado ese, ¿vale? Y mira, y tienes aquí un montón de dinero, tío. Y tienes aquí un tal, ¿sabes? Que te haces un vídeo comiendo, tío. Tío, te haces un puto vídeo comiendo una puta pizza y ganas un montón de dinero. ¿Vale? Y estás llorando porque Twitch no ganas, no sé qué de dinero. Tío, eres un puto caladura. Como tú, todos los que penséis igual. Iros a Andorra. Iros a Andorra y ios a tomar por culo. Pero dejar de llorar ya. Me ponéis enfermo. ¿Vale? Yo ni mucho menos soy como tú, ni nunca lo seré. Por suerte o por desgracia. En ese aspecto, enhorabuena, por supuesto. ¿Vale? Yo llevo cinco años. ¿Eh? Cinco años en YouTube. Tres en Twitch. Evidentemente no me he juntado con la gente adecuada para ser tan guay como tú. ¿Vale? O ganármelo, porque tú antes te lo ganabas. O te vas a ir a un montón de gente y a eso te lo ganaste con tu trabajo y tal. ¿Vale? ¿Eh? Tengo aquí, tengo aquí vídeos. No sé cuántos vídeos tengo. ¿Sabes? No sé cuántos vídeos tengo, tío. No sé cuántos. Tengo cuatro mil, cinco mil o seis mil vídeos. De horas. Mi vida está aquí. ¿Sabes? Y tú subes un puto vídeo de diez minutos, comete una puta pizza y ganas un montón de dinero y luego vas llorando por las esquinas. Que sí, que es verdad que en este país pagáis mucho dinero. Estoy totalmente de acuerdo. Son unos cabrones. Totalmente de acuerdo. Pero, tío, estás aquí sentado con los huevos ahí bien puestos, bien calentitos, ¿eh? Y haces un vídeo, se me va la, se me va el, me olvido las llaves en directo y lo subes aquí como si fuese una cosa espectacular. Y aquí lo tienes, un millón y pico de visitas. ¿Cuánto es esto de pasta, de té? Porque se te han olvidado las llaves. ¿Sabes lo que me pasa a mí cuando se me olvidan las llaves? ¿Sabes lo que se me pasa? Que tenía mal al cerrajero y le tengo que dar 50 pavos. Y a mí me cuesta darle 50 pavos. Y tú te haces un puto vídeo, ganas un montón de dinero y encima tienes los santos cojones de estar llorando porque tú y no sé qué, no sé cuánto. Mira, tío, de verdad, ¿eh? ¿Vale? Yo gano 100 euros al mes. 100 euros, 90 y tantos euros, ¿vale? ¿Y saben lo que hago? Dar las gracias. ¡Joder! Doy las putas gracias, tío. Gracias a estas personas, ¿vale? Le doy 30 euros a mis hijos y tengo para llenar una bolsa en el puto Carrefour. ¿Vale? Así que dejar de tocarme los cojones ya con esta gente que lo hago encima todo el rato. Decir, mire, que yo no estoy diciendo, cada uno gana lo que genera, ¿eh? Yo, por supuesto, ahí no voy a entrar ni nada, ni mucho menos, ¿eh? O sea, yo le doy polla. Pero, por favor, dejar de llorar. ¿Vale? Que hay gente mala en la vida, coño. Joder, yo tengo a mi vecina con cáncer, ¿vale? Ella ha perdido el trabajo y está a puto perder la puta vida. Y está más feliz que una perliz, la mujer de ganas. ¿Vale? Macho, que tenéis un montón de dinero, macho. Y todavía decís más que os quejáis. Tenéis un dinero tocando en los cojones y no me digáis que creáis contenido. Comerme la polla con el que era contenido, ¿vale? ¿Eh? Porque jugar a un puto videojuego, me jodas, tronco, tío. A los que a los que nos gustan los videojuegos, yo jugando desde los... Desde el año 91, yo jugando a videojuegos, tronco. Y ganar dinero, que me paguen por jugar a videojuegos, tronco, ¿dónde hay que firmar? Me cago en Dios. ¿Vale? Me ponen muy mala hostia, tronco. No te conozco de nada. Y me caes bien, eh. Tenéis muchas cosas que son muy parecidas. De gente, más gente como nosotros. Y menos gente como otros. Pero, tío. O sea, tío, por favor. O los tienes cuadraos, tío. Los tienes cuadraos, cuadraos, tronco. ¿Vale? Así que, por favor, vamos a mostrar un poquito más de respeto a la gente. ¿Vale? Y seguramente a lo mejor no lo haces a posta y todos ya en un contexto. Y disculpame si es así. ¿Sabes? Pero, coño, tío. Estoy ya cansado, macho. Vete a Andorra. Vete a Andorra. Que te ganan 100% y ya está, tío. Vete ahí. Comprate un casoplón y luego no lo enseñas. Mira, chavales. El casoplón de traga un su cuantito y ya está. ¿Qué quieres que te venga, tronco? Joder, tronco. No me quiero ensañar más. De verdad, por ejemplo, me pone muy mala hostia esto. Muy mala hostia. Muy mala hostia, macho. No sabéis la suerte que tenéis. Joder. Y encima, quejando. El pedacito tiene euros que me dan en el cuantos. Que pierdo 50. Que pierdo 50. Y cuando me dan un euro de ración, chaval, ve su casa y le chupa el pene. ¿Eh? Y a ti te dan 50 y como al grado, yo voy a... No, es que hizo, es que hizo, llega 20. Está, está. En fin. Chocas. Sé que esto no va a saber, pero yo no soy nadie. Aquí solo, solo, solo comen las pollas entre los, entre todos los guays y todos los poderosos aquí y tal, ¿vale? Pero por favor, tío. De verdad. Si buscas una excusita, mira a Andorra. ¿Me está Andorra? No te vas a tocar lentes, tío. Si te está tocando la esta tributaria, te toca los cojones, España es una hija de puta y tal. Pues ahora, vete, 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 vete. Pero por favor, dejad de llorar ya, ¿vale? Dejad de llorar ya porque no tenéis dinero. Me cago en la puta. Tenéis dinero para siete vidas. Cago en la puta. En fin. Bueno, no me enrollo más porque ya digo que no quiero hacer más sales. No quiero más esto, pero es que de verdad me pone una mala hostia. De verdad es que cabría por algunas cosas y tal y tiene que ver esto. Me pone muy nervioso, la verdad. Seguramente a lo mejor lo he cogido de contexto, ¿vale? De verdad, tampoco es mi intención crear un problema contigo ni nada de algo, pero joder, macho. ¿Vale? Me gusta que se abren las cosas y que seas un tío directo y tal. Me encanta todo eso y tal. Pero por favor. ¿Vale? Que hay gente que lo está pasando mal, tío. Tú estás en talcazones cargando pasta. No me toquen los huevos, por favor. ¿Vale? Por ellos. ¿Vale? Un respeto por la gente. Bueno, nada, solo eso. Bueno, chavales, como siempre, ya sabéis, ¿vale? Si os ha gustado, pues bien. Y si no, pues comprad un amigo. Bueno, hasta luego, gente.